Ese rollo perreo sola al que hacía referencia es uno de los videoclips que habéis seleccionado para vuestra participación en La Mirada Tabú, ese festival de cine que cumple 10 años, que es cine y mucho más, ¿no? Efectivamente, de cine y mucho más, también hay videoclips que presentamos por tercer año consecutivo a Aragón Musical, va a ser además el sábado por la tarde a las 8 en la Filmoteca y sí, serán como 20 vídeos de nuevo en donde está este videoclip en el que aparece Bad Bunny, pues vestido de mujer, que además parece realmente una mujer, es una obra de la pasada como muy sexy y a la vez diciendo yo perreo sola, ¿no? Y a la vez es muy feminista y va a haber todo, pues, videoclips muy rompedores que hacen, que hacen, dan mucho que pensar y que dan vergüenza, ya saben que lo tabú es todo aquello que molesta un poco, ¿no? Bueno, pues son videoclips que van a molestar un poco, que hablan de lo social también, que hablan de lo sexual, yo creo que va a merecer mucho la pena porque de verdad que lo pasamos en grande siempre con vídeos que son muy, muy diferentes siempre, no es el vídeo más habitual y además como no tenemos las redes sociales por medio, se pueden poner sin que te censuren nada, yo me censuro a mí mismo la palabra censura. Pues aprovechamos para recordar que estamos inmersos en una nueva edición de ese festival, La Mirada Tabú y Sergio Faltes, muchísimas gracias.